Te fuiste madrecita Dejándome abandonado En este mundo malvado Siendo de perdición Que Dios te tenga en el cielo Oh madre del corazón Y échame tu bendición A este hijo que te quiere Y que de dolor se muere En este mundo traidor Y que de dolor se muere En este mundo traidor Un amor tuve en la vida Fue un amor de verdad El de mi madre querida Que era mi felicidad El de mi madre querida Que era mi felicidad Por eso lloro de pena Y vivo sin cesar Buscando inútilmente Buscando inútilmente Mis penas olvidar Un amor tuve en la vida Fue un amor de verdad El de mi madre querida El de mi madre querida Que era mi felicidad El de mi madre querida